¿Saben quién está conectado ahora? ¿A quién le toca? El número uno está Bernardo, está Mateas. Buen día, Bernardo. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Impresionante lo de la semana pasada, la cantidad de gente que estuvo en el encuentro. Impresionante. Impresionante la cantidad de gente que sigue el programa, mandan besos, cariños, aprenden, se divierten. Bueno, está muy bueno. El humor es terapéutico, así que el humor, el aprendizaje, el compartir, obviamente son herramientas importantes. Bueno, muy bien. Bernardo, habíamos prometido la semana pasada que íbamos a hacer como un consultorio. Te hago preguntas de la gente y vos de alguna manera le respondés por dónde encarar el tema o qué pensar para que la situación pueda mejorar o llevar más placenteramente las diferentes situaciones de la vida. poniendo en el tablero que siempre existe el conflicto, que es parte de la vida, hay que aceptarlo y ver cómo se lo trata. El conflicto es parte de la vida y es la liberación de la tensión que uno tiene y la construcción de acuerdos permanentes, de puntos de vista. Así que está bueno el conflicto, hay que usarlo como un trampolín, obviamente, para avanzar y crecer. Bueno, bien, vamos a la primera, que justamente esto lo escribió, no sé a quién se refieren, un compañero acá de que mañana. Escribió, en mi trabajo hay un compañero que vive del chisme. ¿Qué le pasa? Perdón, eso me siento aludido, porque yo me siento orgulloso de ser chimentero. A ver, escúchelo a Bernardo, porque yo tengo que develar. En mi trabajo hay un compañero que vive del chisme. ¿Qué le pasa? Es lo mismo que el chimentero esto, entonces. No, vamos a distinguirlo. En los ámbitos de los grupos, el rumor es una construcción grupal. ¿Qué quiere decir eso? La armamos entre todos. Y vos sabés que hay un psicólogo americano que estudió cómo se da ese fenómeno grupal del rumor. Son tres leyes las que funcionan. Primero, la reducción. Nosotros tendemos, cuando nos cuentan una historia, reducirla, achicarla para ahorrar, obviamente, combustible psíquico. Se llama reducción. La segunda es la acentuación. Enfatizamos algo de ese mensaje que a nosotros nos atrae. Y la tercera, le agregamos un elemento que por ahí no estaba. Yo te lo cuento a vos, vos achicás el mensaje, lo enfatizás, le agregás algo, se lo contás al otro, y así se va armando la construcción social llamada rumor. Obviamente que en los trabajos muchas veces el rumor es un desprestigio social, en la búsqueda de, o la expresión de envidia en los grupos laborales con el fin de destruir la imagen o el proyecto o el trabajo de alguien. Entonces, dentro de los trabajos es muy frecuente eso, y está el rumor del que te dice esto es de buena fuente. Esto es de buena fuente y está el rumor que te dice parece ser. Parece ser que. Entonces, muy importante en los grupos humanos es escribir que las cosas queden escritas y obviamente entre nosotros ir a la fuente, preguntar directamente a las personas. Yo digo cuando voy a las charlas, digo, si querés saber algo de mí, pregúntamelo a mí. Todos somos seres curiosos y nos gusta saber de la vida del otro, eso es normal. Otra cosa es dar una información con el objetivo de desprestigiar, destruir y lastimar al otro. Eso es obviamente distinto. Bien, perfecto. Muchas de las cosas que dijiste acá, Rinaldi. Mirá, te hago el ejemplo. Me enteré en muy buena fuente que Calu habló pestes de maya. Dijo que era ladrona. Vete, lo enfatice y todo el ejemplo. Y diabla. Habla así. Bueno, hay algunos que no tienen cura, así que, bueno. Escuchame. Y también, Bernardo, puede ser que el que lo dice proyecta lo que le está pasando a él, ¿no? Bueno, todo es posible en psicología. Bernardo, pará, un poco. El objetivo del rumor, esto es importante. Todos contamos cosas, nos gusta saber de la vida del otro, ensayamos, ensayamos, yo haría tal cosa, yo haría tal otra. Somos seres curiosos por naturaleza, eso es una cuestión. Nos gusta saber del otro, nos gusta contar de nuestra vida, nos gusta saber qué pasó, qué no pasó, eso está genial. Distinto es en un ámbito laboral, que me parece que apunta a la pregunta, donde un compañero ve que vos tenés la posibilidad de ascender o de, no sé, desarrollar un proyecto X y entonces recurre a una intencionalidad maliciosa de lastimar y destruir al otro. Este me parece que es el punto, por eso siempre ir a la fuente y tener todo escrito en lo que se recomienda en los ámbitos laborales. Perfecto. Acá viene otra pregunta que está buena, vivo y amo mi trabajo, es lo único que hago, mi pareja me dice que soy un adicto al trabajo. Porcajólic. Sí, bueno, cuando monopolizamos la felicidad, nos pasa eso. ¿Qué quiero decir con monopolizar? No poner toda la felicidad en un área. ¿Por qué esta persona trabaja todo el día? Porque le da dopamina, oxitocina, es decir, tiene los químicos del placer. Se siente bien, disfruta en ese ámbito, probablemente es porque no disfruta de los otros ámbitos. Es decir, no encuentra placer en otras áreas y concentró toda la felicidad en un área. Y esto nos pasa, Ariel y equipo, cuando ponemos la felicidad en cualquier área. Si yo vivo para mis hijos, o vivo para mi pareja, o vivo para el trabajo, o vivo para el estudio, para lo que sea, es probable que lo que sucede con el tiempo cada vez necesito dosis mayor para sentir la alegría que sentía antes. Entonces, la sugerencia cuál es, diversificar, es decir, no monopolizar la felicidad. Un poquito de placer en el trabajo, un poco en la pareja, en los amigos, en el estudio, en divertirnos, en pasarla bien. Es decir, cuantas más áreas tiene una persona, más rico obviamente va a ser su mundo interior. Vos sabés que yo a veces a la gente le digo, dibujá un círculo y dibujame cómo es tu vida. Y algunos parten una línea en dos y ponen trabajo, familia. No hay más nada. Entonces, no monopolizar la felicidad, diversificarla y encontrar los pequeños placeres en las distintas áreas de la vida. Está muy bien. Está bueno eso. Buen consejo. Diversificarse, básicamente, y tener un equilibrio. Exactamente. Esto es algo que le ocurre a mucha gente. A mí me ha ocurrido, ¿por qué cuando alcanzo una meta me bajoneo? Algo que laburaste un montón y era para alcanzar algo y de repente cuando ya estás ahí, lo tenés, lo lográs, sentís como un vacío y demás. Bueno, acá eso vamos a explicarlo con el iPad. Ah, el iPad. Está cargado, ¿no? Está bastante cargado, sí. Imaginate que esta es la meta, ¿no es así? Acá estás vos, Ariel. Vos querés llegar a este objetivo. Entonces, trabajás, 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 trabajás. ¿Cuándo llegás? Todo este camino fue adrenalina y fue cortisol. Cuando llegaste es probable que te bajones. Ahora, ¿por qué? Porque acá tuviste dopamina y oxitocina. Mucho placer, pero acá que tuviste mucha atención. Entonces, la sugerencia siempre, ¿cuál es? Pequeñas metas. Claro. Entonces, celebrar en el camino pequeñas metas. No celebrar solo cuando llegamos a la cima, sino celebrar el recorrido, el proceso, no solo el suceso. Entonces, hay personas, especialmente alfas, que se ponen metas y no conectan con el placer en el recorrido. Imagínate que yo solo disfrute cuando llegue al Everest, por decir algo, ¿no? Bueno, disfrutar un poquito más el camino. Y otra cosa interesante es siempre ir de menos a más. Imagínate, te lo voy a decir en términos futbolísticos. Imagínate que vos tenés el partido el domingo. Vos entrenás el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo. Llegaste acá y en general el error, después de un gran logro, ¿cuál es? Entonces, me tomo un día, este bajón no es el ideal. Entonces, cuando tengamos metas importantes, ni lleguemos a seguir, para hacer el paralelo, ¿no? Juego el domingo, el sábado sigo jugando un poquito menos, el viernes un poquito menos, el viernes un poquito menos, hasta encontrar el día de descanso. Es decir, siempre ir de menos a más y bajar de más a menos. No hacer este corte abrupto que pasa muchas veces cuando logramos una meta importante. Sí, es lo mismo que le pasa a mucha gente cuando se va de vacaciones. Que al principio lo ves a los tres días y dices, estoy mal, no puedo disfrutar de nada de esto y demás. Es un gran ejemplo, exactamente. Llega y dice, che, hace tres días que no logro relajarme o me relajé y no tengo ganas de hacer nada. Efectivamente, pasó esto, porque muchas veces siempre hay que ir de menos a más, pero cuando llegamos al objetivo, bajar de a poco. Esta es la sugerencia. Le pasa mucho esto, ¿sabés? Aquí en Ariel a deportistas, actores que tienen una función importante o un examen importante. Entonces, siempre gradual. Nosotros necesitamos disfrutar del recorrido, pero ir de menos a más y cuando estamos en el más, bajar de a poquito. No hacer esos cambios abruptos. Bien. Hay una pregunta recurrente. ¿Cómo puedo sanar una infancia dolorosa? Bueno, hay muchas maneras. Todos tenemos recuerdos tristes, ¿no es así? Y tenemos recuerdos lindos. Los recuerdos tristes, primero hablarlos, no guardarlos. En psicología nos gusta decir mucho un término que se llama elaborar el trauma o elaborar el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, historizarlo, para decirlo más fácil, narrarlo, contarlo, hacerlo una historia, hacerlo un cuento, ponerlo en palabras. Por eso decimos que al hablar nos vamos curando. Somos seres hablantes, necesitamos poner en palabras. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho y que le ha servido a miles de personas, eso que nos pasó, darle en el presente a alguien lo que nos hubiese gustado recibir en el pasado. A mí mi mamá no me motivó para estudiar, motivamos a alguien a estudiar. Hacé con alguien lo que te hubiese gustado que hagan con vos. Es decir, el pasado se sana en el presente y en el futuro. Reparamos para adelante. Es decir, que si yo, a ver, me pegaban en casa. Bien, lo narro, lo escribo, lo hablo, lo pongo en palabras, lo hago una historia. Pero ¿qué hago? Acaricio, abrazo, felicito, bendigo a mis hijos, a mi pareja, a mis amigos, etc. Y al hacer con alguien activamente lo que me hubiese gustado que hagan conmigo, como siempre digo, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Bueno, bien, perfecto. Buenos consejos, Bernardo. Acá teníamos otra pregunta, que es la gente que es como un radiador en el sentido que se agarra todos los problemas de todo el mundo. ¿Es que tiene mucha empatía, que comprende el mundo, comprende lo que les pasa a los otros? Sí, ¿viste que a veces, no sé si les pasó, seguro que sí, alguien te contó un problema y vos no pudiste dormir, estuviste pensando, quedaste, como decimos, cargado. Che, eso que me contaste me angustió, me angustió, me cargó, me hizo mal. Efectivamente, vamos a graficarlo para hacerlo más fácil. La empatía, la empatía, vamos a ponerle con el signo más, ¿qué es? Un concepto de salud mental y de inteligencia emocional. Ponernos en los zapatos de los demás. Sí. Cuando nosotros tenemos empatía, tenemos inteligencia emocional. Ahora, esto se mide en grados. Vos tenés gente que tiene baja empatía. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí, ahí está. ¿Qué es la baja empatía? Tiene poquita empatía. Le importa poco al otro. Tiene mayor individualismo, usa el pronombre yo, 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 yo a mí. No le importa lo que le pasa al otro, se corta solo. Si está en un trabajo, arma su grupito o su nicho o su proyecto. Es más, cuenta propista. No le interesa tanto el nosotros. En el otro extremo está la pregunta de este televidente. El exceso de empatía. ¿Qué quiere decir? No, a mí me cuentan algo y me pongo a llorar con vos, me angustio, cargo, no pude pensar. Bueno, tanto la baja empatía como el exceso de empatía no sirven. ¿Qué tenemos que hacer? La empatía. Para graficarlo, vamos a pensarlo así, Ariel. Un amigo tuyo se cae en un pozo. Vos pasás y seguís de largo. Eso es baja empatía. ¿Qué me importa? Jorobate. Bien, segunda opción. Tu amigo se cayó al pozo y vos, uy, pobre, ¿cómo estás? Esperá que me tiro al pozo con vos y lloramos juntos. Eso es exceso de empatía. ¿Qué sería empatía? Pobre, che, qué terrible. Voy y traigo una escalera. Lo ayudo a salir. Es decir, que la empatía tiene una parte que nos identificamos con el otro, sentimos con el otro el dolor, la tristeza, pero una parte nuestra que está fuera de eso, que es la distancia. ¿Para qué? Para poder ayudar. Es decir, que la verdadera empatía no me lastima a mí. No es yo sufro para que vos estés bien. Tampoco es me tiro al pozo y lloremos los dos, sino siento tu dolor y tu alegría, pero pensamos cómo podemos resolver esto. Bien, perfecto. Es decir, el exceso de empatía no es tan inteligente, básicamente. Exactamente. Exactamente. ¿Viste? Las personas que dan, 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 y en el fondo, ¿qué están esperando? ¿Viste? Cuando uno da, ¿no? Que el otro adivine, que el otro me dé gracias, y el otro por ahí no registra ninguna deuda. Por ahí el otro ni le importa. O sea, el otro esperaba un café y vos le terminaste pagando el almuerzo. Y vos decís, che, no me valoro el almuerzo. Es que no lo necesitaba el almuerzo. Claro, seguro, seguro. Solo quería el café. Entonces, a veces el que da, junta bronca. La calienta de oro. Y el que recibe, ¿qué junta? Culpa. Porque no puede dar, entonces queda frustrado y el que recibe es el que se va. Y entonces el que da dice, al final, ¿no? Al final yo me reventé, ayudé a todo el mundo. Y en mí, ¿quién piensa? No lo hago más. Claro, ya está. Ya está, mi amor. Ya me hartó. Listo. ¿Para qué al final a mí de qué me trae? Entonces, importante, dar y permitir que nos den, ayudar, permitir que nos ayuden, todo en balance y explicitar. Ariel, si yo te ayudo, te acompaño y espero algo de vos, explicitarlo. Exactamente. Vos me dirás, sí, no, hoy, mañana o nunca. No importa, ese es otro tema. Pero yo te lo puedo explicitar, porque si no, muchas veces, ¿qué hace la gente con exceso de empatía? Da, da, da. Y en el fondo está esperando mucho reconocimiento o algo que el otro no lo dice y ahí viene una bronca enorme. Bien. Hay una pregunta para cerrar, Bernardo, que está buena, que es, ¿qué tip darías vos para alcanzar los sueños? Y agregaría, ¿hay veces que hay que abandonar sueños? ¿Qué es más útil abandonarlos o más sano? Muy bueno eso, porque se habla poquito lo de abandonar los sueños. Bueno, yo tengo un proyecto, es bárbaro. Ahora, pruebo A, pruebo B, pruebo C, busqué mentores que me ayuden, estudié, me preparé, gasté todos los recursos y no lo logro. Bueno, saldalo, saldalo, buscate otro sueño, no estés toda la vida atado a eso. Exactamente. Entonces, uno tiene que saber inteligentemente cuándo decir, este sueño no lo alcancé, pero lo salto conmigo porque hice todo lo que estaba a mi alcance, lo agoté. Y esto es inteligente. Ahora, no abandonar sin agotar todos los recursos. ¿Te acordás cuando Messi pateó afuera al penal y dijo, no juego más? No. Ay, un acting fue eso, mi amor. Para que todo el tiempo le diga, ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Quedate y practicá hasta que salga. Hay que irse en el éxito, no en la derrota. Cuando un chico va a dar un examen y le va mal y dice, largo todo, no, no. Seguí gastando todos los recursos hasta poder darlos. Y siempre para alcanzar los sueños, obviamente, Ariel, todos tenemos que tener sueños, tener que tener proyectos, ayudar a los demás a alcanzar sus sueños, trabajar en equipo, tener mentores y, por supuesto, el pensamiento creativo y no rendirse. Y si un sueño, como muchos de los que hemos tenido, no lo logramos, bueno, saldamos y vamos por otro. Bueno, buenísimo. Hoy buenos consejos, la verdad, Bernardo. Buen consultorio tuvimos. ¿Y hay a las 21 horas hoy otra vez? ¿Hay encuentro con Bernardo? Sí, sí. Hoy voy a hablar de los conflictos. Conflictos en la pareja, con los hijos. Viste que vivimos una época donde el conflicto es como una constante. Problemas, ¿no es así? En los vínculos. Así que hoy a la 9, por mi Facebook, Bernardo Estamateas, o mi Instagram, arroba Bertamateas, se conecta muchísima gente del programa, contestamos las preguntas, charlamos, nos divertimos. Y pensamos, pensamos juntos, especialmente hoy el estrés número uno, Ariel, es el estrés interpersonal. Conflictos con los demás. Muy importante en una época tan convulsionada, rara, que estamos viviendo, cuidarnos. Cuidarnos en los vínculos y, bueno, tratarnos un poquito más amorosamente todos los argentinos. Está bueno y está bueno engancharse con Bernardo porque hay muchas casas que hoy son una caldera a esta altura. Es tan conflictiva las relaciones, los hijos entre las parejas, no está fácil la cosa. Sí, vivimos un exceso de individualismo, viste, me salvo yo, el otro no me importa, y un exceso de desconfianza. Viste, alguien dice algo y el otro dice, me lo dijo a propósito, me lo hizo en contra, te estás burlando, me lo estás haciendo para lastimarme. Vivimos con una desconfianza interna a nivel social, digo, en general, muy grande y eso quiebra los lazos. Y fíjate que en la pandemia, ¿qué descubrimos, Ariel? El equipo, bueno, que los vínculos afectivos es lo más lindo que tenemos en la vida. Entonces, bajar un poquito la desconfianza hacia el otro, tener una confianza inteligente y, bueno, construir vínculos más amorosos que siempre nos hacen bien a todos. Bueno, Bernardo, impresionante, a las 21 horas vamos a estar ahí todos, entonces, sorteaste los libros en nuestro nombre, ¿no? No, no, Bernardo, sí los hacemos. Ah, bueno. Por supuesto, sorteamos los libros. Pero, ¿cuál sorteaste? ¿Cuál sorteaste? ¿Cuál? Sorteamos gente nutritiva. Ah. Hoy vamos a sortear heridas emocionales. Y, algo importante, el plato hoy que estás, bueno, varios platos que estás haciendo, que no sé cómo... Si Rinaldi lo permite, te lo mando a Rinaldi con la comida. No, la comida acá no sale, pues somos muchos, somos 40, 50 compañeros. Imposible. Bueno, pero, Rinaldi, por favor, ayúdame. ¿Qué? Sí. Me celo, Ariel, para que nos envíe una porción, aunque sea. Hoy te guardo la pichuca para vos. Vamos, lo todo. Hay pollo, hay pollo, entonces. Bueno, muy bien, Bernardo. No, la diabla. Dale. Gracias por la buena onda, Bernardo, y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Chau, gracias, Bernardo. Gracias a ustedes por la buena onda y el cariño. Gracias. Chau. Muy bien, ahí estuvo Bernardo Stamateas, al que el señor... Hay días jocosos de Daniel Gomer. Chau, está particularmente jocoso, porque ustedes con la pregunta trataron la producción y vos trataron de destruirme, porque se basaron en mi persona. ¿Cuál? En mi trabajo hay un compañero que vive en Chile. No, pero lo que yo conté es real. Es chivoso. Lo de Calo es real, me dijo. A ver, sorprendan. Maya es ladrona, me dijo.